Esta mañana reiniciará por tercer día la audiencia de primera declaración contra los 14 militares retirados señalados de los delitos de desaparición forzada. El viernes 15 de enero da inicio oficialmente el ciclo escolar, los alumnos asisten a clases y los maestros del sector público tienen el reto de cumplir con el periodo de clases de 180 días como mínimo. Ya escasos tres días para que diputados y alcaldes asuman una curul o silla de edilicia, los funcionarios hacen largas colas en la Contraloría General de Cuentas para poder obtener su finiquito. En otros temas importantes le queremos comentar que de acuerdo a la información sigue la crisis en los hospitales nacionales. Médicos residentes se declaran en la asamblea permanente ante la falta de pagos de salarios. Y en Misco cinco obras que el alcalde Otto Pérez Leal promovía para buscar su reelección quedaron en el olvido. En ellos solo se observa maquinaria paralizada y obra gris a medias. Ahora heredan lo inconcluso al nuevo jefe de edil. En el mundo Marina de México revela impactantes momentos previos a la detención del señor de los túneles, Joaquín El Chapo Guzmán. Intercambio de disparos y explosiones y gritos quedan registrados en el video. Y en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia declara nulas acciones parlamentarias de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Legislativa. Esto por haber avalado y juramentado a tres diputados impugnados. Legisladores no acatan resolución. Siete de la mañana, treinta y ocho minutos y sí, hay bastante neblina, bastante bruma que acaba de aparecer porque no estaba más temprano. Y lo que estamos observando ahora es que así, desde aquí desde el nivel 19, usted lo puede observar, hay bastante neblina cubriendo buena parte de nuestra ciudad. Esta es la calzada Roosevelt que ya presenta muchísimo congestionamiento vehicular. Lo mismo se está viviendo en otros puntos importantes de nuestra ciudad capital. Se reporta mucho problema para transitar y sí, también mucha neblina, así que tómalo en cuenta a la hora de salir de casa. Momento de ir y hablar de la campaña del mes que siempre es bueno conocerla, así que aquí tenemos estos datos interesantes para compartir con ustedes. Mi nombre es María Solarevalo, trabajo en el Departamento de Psicología de la Fundación Manuel y Concha Raldas para el proyecto Dar Distrito Alto Rendimiento. El Departamento de Psicología está creado para brindar asistencia psicológica a los niños en alto riesgo, en situación de riesgo. Nuestros padres de familia crecen con muchas carencias, con una condición muy precaria y básicamente tienen que vivir el día a día enfocándose en necesidades primarias de sobrevivencia. Consecuentemente, el resultado son niños que crecen solos, con muchas carencias emocionales y afectivas. Situaciones poco saludables como por ejemplo, abusos, paternidad negligente, desamparo emocional, etc. Esta situación prácticamente obliga a que el Departamento brinde apoyo, estabilice a los niños y a su vez trabaje con los padres. Nosotros lo que intentamos es hacer un trabajo holístico, integral y transformar a esta familia, dándole oportunidad para salir adelante. Una vida digna, una vida saludable a nivel emocional y a nivel físico. Guatemala tiene 16 millones de habitantes, la mitad de esta población son niños. Somos el país con menos años de escolaridad en Latinoamérica. Aunque vivan cerca de una escuela, el 23% de estos niños deben quedarse en casa cubriendo las necesidades básicas de su familia. Ocupamos el quinto lugar de desnutrición crónica a nivel mundial. La causa principal de estos factores es la pobreza, la cual afecta el 72% de la población. Atender esta problemática es urgente. Hace cinco años se crea el Distrito de Alto Rendimiento DAR, un proyecto de nación que trabaja por el bienestar y el cumplimiento de los derechos básicos del niño. Creemos juntamente con la Fundación DAR en que hay que romper el ciclo de pobreza de nuestra niñez. Si como padres responsables les hemos dado a nuestros hijos amor, salud, nutrición y una educación de alto impacto, estos niños podrán salir adelante. ¿Y tú, cómo vas a invertir en Guatemala? La campaña de este mes, este espacio que siempre abrimos en BLM Noticias para que la gente pueda conocer justamente detalles interesantes de estos emprendimientos. Y también involucrarse, que es lo más importante. Vemos ya a nuestro compañero Alberto Cardona en otro punto importante, como siempre, dándole cobertura a noticias de nuestro país. Desde las calles, Alberto, buen día, te escuchamos. Bienvenido a BLM Noticias. ¿Qué tiene para nosotros? ¿Cuál es el reporte esta mañana? Alberto, ¿cómo te va? Buenos días nuevamente. Compañeros, nuevamente muy buenos días. Tenemos importante información, información de último minuto. Les podemos comentar que las Fuerzas de Seguridad Policía Nacional Civil y Ministerio Público se encuentran realizando varios allanamientos a nivel departamental y en la ciudad capital para poder capturar a una banda que se dedica a realizar hechos delictivos a nivel internacional. A mi lado se encuentra el vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchía, que nos va a dar a conocer más detalles y nombres ya de algunas personas que han sido capturadas. Es una estructura criminal que estaba dedicando al lavado de dinero por medio de la venta de oro, de plata, de joyas preciosas. Y de esta manera, la Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Investigación Criminal, la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, en un trabajo en conjunto también con una unidad norteamericana, se logra averiguar de que estas personas también delinquieron de alguna manera y lavaron dinero en el sector del área de Estados Unidos. Es así como hoy la Policía Nacional Civil ha denominado su operación como operación, una operación muy diversa en el sector donde se está capturando ya a personas en la operación denominada Operación Acero, con el fin de desarticular una estructura criminal denominada Mercurio. Se detiene ya a Edgar Lionel, que está siendo puesto a disposición del juzgado de turno, a Carlos Eduardo Zacarías Montes, a Evelyn Priscila Chinchilla, a Francisco Canos Macario, a Rafael Antonio Díaz y a Henry Giovanni Vázquez Ramírez. Son seis detenciones hasta este momento. Las operaciones se están llevando en Chiquimula, Chimaltenango, Zacapa, también en la zona 5 capitalina, en la zona 7 y en sectores del área de Quetzaltenango y Totonicapán. Es importante indicar que esta banda, pues como ustedes indicaban, trabajaba o realizaba este tipo de hechos delictivos a nivel internacional. ¿Qué información se maneja de con qué grupos pudieran estar involucrados? ¿Se podría verificar de que hay grupos de narcotráfico, de crimen organizado? En este caso también se tuvo con el apoyo de los helicópteros de la Policía Nacional Civil, rodeando los distintos puntos donde han sido allanados para que ninguna persona escape, porque hay órdenes de aprehensión giradas en su contra donde se les indican de los delitos de lavado de dinero. Gracias, Jorge. Muy amable. Como ustedes están escuchando, compañeros, son los primeros datos que maneja la Policía Nacional Civil, en voz de Jorge Aguilar Chinchia, vocero de la institución policiaca, quien nos está comentando sobre estos allanamientos que se realizan a nivel departamental y en la ciudad capital para poder capturar a una peligrosa banda dedicada al comercio internacional. Entre ellos, podrían estar involucrados con grupos de narcotraficantes que se dedican a lavado de dinero. Nosotros vamos a continuar ubicados en distintos puntos de la ciudad capital, donde les estaremos proporcionando más nombres y los rostros de las personas capturadas. Con esta información, compañeros, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Gracias, Alberto. Exactamente. Ya tendremos esta información, entonces, de estos operativos, pero mientras tanto hay más información climática. Contigo, Lorraine. Y vamos a terminar de conocer cómo se encuentran las condiciones del clima, pero en todos los departamentos. Y vamos a colocar, entonces, este listado para conocer sus máximas y sus mínimas. Iniciamos, entonces, con Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y Petén. Temperaturas mínimas que se repiten para Alta Verapaz y Baja Verapaz de 12 grados, 10 para Chimaltenango con máximas de 22 y Chiquimula con 26, 16. Petén, máximas de 29, mínimas de 17. Este recorrido nos lleva hacia el progreso. Quiché, Escuintla, Guatemala y Huehuetenango. Temperaturas mínimas de 5 grados para Huehuetenango, 6 para Quiché. Máximas que oscilan entre 21 y 22 para estos dos departamentos. Escuintla con 31, 21. Seguimos, entonces, en este listado y nos trasladamos hacia Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango y Retaluleu. Mínimas de 9 grados para Quetzaltenango. Máximas de 20, aparentemente, tienen probabilidades de lluvia en Xela. Jalapa, Jutiapa mínimas entre 13 y 16. Máximas entre 23 y 28 grados centígrados. Y Retaluleu con 32, 20. Este recorrido nos lleva hacia Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Xuchitepeque. Es de temperaturas mínimas de 9 grados para Sololá. Mínimas de 10 para San Marcos con máximas de 21. Santa Rosa, 25, 14. Y Xuchitepeque sube un poco la temperatura con 30, 20. Finalizamos el recorrido con Totonicapán y Zacapa. Totonicapán, máximas de 20, mínimas de 6. Y Zacapa, 27, 16. Mucho ojo, entonces, para las personas ubicadas en el occidente de nuestro país, las temperaturas aparentemente siguen bajando en el altiplano occidental y central. Mucho ojo, entonces. Finalizamos, entonces, este recorrido de las condiciones del clima en todos los departamentos. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presentó. Y vamos a terminar el recorrido por las noticias de prensa esta mañana con esta información. Exactamente, repasemos el plano económico. Mundo económico a esta hora con estas noticias. Ya lo tenemos ahí en pantalla. Y esto es lo que trae justamente la información. Analistas plantean metas para el año 2016. Más noticias a esta hora de la mañana con otros puntos importantes. Exactamente, vamos a repasar el plano económico internacional. Ahí vemos, entonces, lo que está sucediendo con esta deuda. Y otra, la del plano internacional. Extradición de capo duraría más de un año. Justicia de Estados Unidos requiere al Chapo Guzmán. Ponemos la caricatura, por favor, en pantalla también, que forma parte de este recorrido que estamos haciendo para terminar con las últimas noticias del país. Insalibre presentó. 7 con 48, nuevo bloque informativo. En BLM Noticias, en Asamblea Permanente, se han declarado los médicos residentes de los hospitales San Juan de Dios, tras el paro laboral que iniciaba ayer lunes, esperan que se les ejecuten los pagos de salarios y ahora solicitan modificaciones a los contratos de este año. Pero dejan en claro que atenderán cualquier emergencia. Los médicos residentes de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt tuvieron una reunión con el ministro y viceministro de Salud, Mariano Rayo y Juan Antonio Villeda, para solucionar dos puntos. El primero de ellos es la falta de pago de salarios a este sector. Nosotros médicos residentes, nuestro salario está conformado por bonos. Nosotros no estamos peleando bonificaciones extras en nuestro salario. Estamos resolviendo las situaciones que datan incluso del año 2013. Es un monto completo de alrededor de 12.4 millones de quetzales, que eso ya está pedido para todo el sector. Esperamos que viernes o lunes de la semana próxima ya esté acreditado. El otro tema es la firma del contrato 2016, que no se ha efectuado debido a una modificación basada en el artículo 4 de la Ley de Sindicalización y Regulación de los Trabajadores del Estado, el cual, según los médicos, viola su derecho de protesta. El artículo en su inciso C2 especifica, en caso de huelga acordada, sea cual fuere su denominación, siempre que implique abandono o suspensión de labores en forma colectiva, afectando servicios públicos, procede a la cancelación de contratos, denominando en el inciso D1 servicios esenciales, hospitales y centros de salud. Todos los residentes a nivel nacional hemos notado una nueva cláusula que no aparecía en contratos anteriores. Prohíbe a los residentes médicos, bajo cualquier circunstancia, desarrollar huelga o asamblea. Por su parte, los médicos aseguran que durante la asamblea permanente, continúan atendiendo a sus pacientes en emergencias, por lo tanto solicitan la modificación del contrato. No, de ninguna manera, porque no hay ninguna causa justificada de despido. Aún si se resuelve el problema de los salarios, los médicos residentes de los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios, de Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Cuilapa y Huehuetenango, permanecerán en asamblea permanente, hasta que no se modifique el contrato garantizando su derecho a manifestarse. Y en otro tema, a medias ha quedado la mayoría de los proyectos de Otto Pérez Leal, que prometió en su inicio de gestión en Misco. Ahora deben de entregarle a la comuna al menos cinco de estos proyectos que están pendientes y que utilizó como estrategia de campaña para reelegirse, de los cuales ninguno se concluyó. Exactamente un año, el alcalde de Misco, Otto Pérez Leal, prometió cinco grandes obras para este municipio, las cuales, anunció, concluirían antes de finalizar su gestión. A principios de este año, me propuse llevar a cabo cinco grandes obras comentando en este municipio con el sido un suscriptor y que a continuación se desestimul repentance,